La oficina de control de activos extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Jesús Cisneros Hernández, a quien señaló como traficante de armas del cártel Jalisco Nueva Generación, además de proveer apoyo financiero y material de tecnología a dicha organización delictiva. De acuerdo con la OFAC, Jesús Cisneros Hernández compra y trafica armas de alto poder desde Wisconsin a México, con las que abastece de poder de fuego al cártel de Jalisco. En noviembre de 2021, un jurado federal de los Estados Unidos de la Corte del Distrito Este de Wisconsin, fincó a Cisneros Hernández con 22 cargos relacionados a armas de fuego en fomento a esta conspiración. Previamente, la OFAC ya había sancionado desde 2015 al propio cártel Jalisco Nueva Generación y sus líderes por jugar un importante papel en el tráfico internacional de narcóticos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!